¿Y cuáles serán las sanciones? 9.49 tenemos esta hora de información en vivo desde el Congreso de la República con nuestra compañera Katia Gutiérrez. Katia, ¿cómo estás? Adelante, buenos días. ¿Cómo estás, Carla? Muy buenos días. En efecto, aquí en el Parlamento se inician las actividades de la semana, pues hoy como primer día. Y es que hay varios temas que el fin de semana se han quedado pendientes de debate. Hemos conversado con el congresista Héctor Becerril Bondocero de la Bancada de Fuerza Popular. Él, entre otras cosas, pues ha hablado sobre el tema de Dacia Escalante, porque hay nuevas denuncias en su contra. También la denuncia que ha habido en contra del congresista Agustín Molina de las filas de Gana Perú y este presunto trabajador fantasma, pues que era administrador del hotel de su familia, pese a tener un salario del Congreso. También se han referido a otros temas, a la primera dama, Nadine Heredia, por supuesto, a la comparación que han hecho el fin de semana con la ex primera dama, Violeta Correa, entre otras cosas. Vamos a escuchar lo que dijo el congresista Héctor Becerril sobre estos temas. Que hay una diferencia abismal entre dos personalidades. La señora Violeta Correa, una señora muy mesurada, que sabía exactamente cuál era su lugar como primera dama. En el caso de Nadine, una señora desenfrenada, que lamentablemente, ante los medios de comunicación, simplemente aflora la personalidad que ella tiene, que lo real es, no es lo que ella dice, sino cómo es lo que hace quedar al presidente con sus declaraciones. Porque ella no solamente quiere detentar el poder, sino quiere que todo el país se entere y se dé cuenta cuál es la posición de ella respecto al gobierno, con lo cual, obviamente, deja muy mal parado al presidente de la República. ¿Qué más dice que es una operadora política como la señora Correa? Yo creo que la señora Correa, siempre con el perfil que tenía, el apoyo al presidente de la UNDE, una dama. Lo que creo que, en términos políticos, yo no puedo decir de Nadine Heredia. La ministra Ana Jara ha señalado que el Perú no está preparado para una persona como Nadine Heredia. ¿Qué también qué? Bueno, viniendo de Ana Jara, que es la que prácticamente en todos los eventos actúa de que la UNEDA, de la primera dama, no nos causa sorpresa. Acá el país está preparado para que se actúe democráticamente y en función de quién ha sido elegido presidente y quién es primera dama. Creo que para Ana Jara, ella trastoca las ideas, como digo, por defender, como siempre lo ha hecho, a Nadine Heredia. ¿Cuál es su opinión respecto a una nueva denuncia sobre trabajadores fantásticos en el Congreso? Esta vez el turno del congresista Gusti Molina. Que estas denuncias son lamentables por el accionar de algunos colegas. El Congreso ya está bastante deteriorado en su imagen para actos de este tipo. Creemos que deben ser sancionados de acuerdo al reglamento. Como se sancionó anteriormente por empleados fantasmas a la señora Canchaya, desaforada, que cada sanción sea para todos los congresistas en forma unánime, no de acuerdo a cuántos votos tienen para el blindaje. Si seguimos actuando de esa manera, la imagen del Congreso va a seguir cayendo y todos somos los perjudicados. Creo que ha llegado el momento de que el Congreso actúe coherentemente sin ningún tipo de blindaje. Es la única manera de revertir la forma como nos ve la colectividad en el país. Después de todo lo que ha ocurrido entre el Tribunal Constitucional y el Consejo Nacional de la Magistratura, parece que el fin de semana ya habían exhortaciones para que finalmente se reúnan. ¿Qué va a pasar con respecto a su bancada? ¿Sabe algo si ya algunos dicen que el 15 estarían votando ya los nominados? Sí. Creo que hay que asumir la responsabilidad política de estos hechos del TC. Nosotros el día viernes hemos presentado un documento instando una vez más al presidente Frevio Tarla a que nos convoque. Ojalá hoy o mañana, porque de verdad, yo creo que este es un hecho de emergencia. Nosotros estamos en capacidad esta semana, el día miércoles que hay pleno o el día jueves, podemos ya elegir a estos miembros del TC. Yo le pido a Frevio Tarla que deje de temas políticos partidarios y que de una vez haga esta convocatoria que no priorice el tema de su candidato de Ligurín sobre los intereses del país. La pelota está en su cancha y de él depende que eso se haga o no se haga. Ahora, colegista, finalmente hay nuevas denuncias contra Dacia Escalante. No vino el viernes a la Comisión de Fiscalización. ¿Qué se va a hacer ahora? Una vez más, estos hechos demuestran el gran poder que tiene Nadine Heredia. ¿Por qué? Todos sabemos que Nadine Heredia es la que ha convocado a Dacia Escalante y ella es la operadora política, más bien, de Nadine Heredia. Por tanto, ante una serie de denuncias, ¿qué están esperando? Esto demuestra, pues, que este gobierno no tiene ninguna intención de solucionar los grandes problemas de los ministros. Tenemos el primer ministro Cornejo, tenemos Mayorga, tenemos Milo de Javich, tenemos Albán. Es decir, todos los ministros están en problemas y simplemente por un capricho, una vez más, de Nadine Heredia, no sacan a esta señora Dacia Escalante. Tengo información que de verdad el ministro del Interior está sumamente mortificado, está pidiendo que saquen a la señora Dacia Escalante y no se hace porque nadie no le da luz verde para ello. Creo que no podemos permitir que esto continúe en el país. Creo que el ministro del Interior no merece terminar como de repente termina porque acá también un llamado a las bancadas que si vemos que el Ejecutivo no está haciendo caso a todo lo que está pasando en el país. Creo que todos debemos unirnos para finalmente dar una elección como se dio en su momento a la ciudad Nadine Heredia que es la que por otro lado gobierna el país. Carla, las declaraciones del congresista Héctor Becerril como hemos escuchado según tiene información el ministro del Interior ya estaría pidiendo la salida de Dacia Escalante sin embargo al parecer en el gobierno no se lo permiten o no se lo autorizan la información desde el Parlamento vamos a regresar más adelante con mayores detalles a esta hora de la mañana sesiona la Comisión de Educación del Congreso contigo en Estudios. Gracias Patia por esta información y además la congresista de Serril prácticamente ha dicho que Dacia Escalante es la protegida pues de la primera dama Nadine Heredia tenemos más información pero ahora lo vamos a dejar con tiempo de leer y claro el virus que tengo usted muy buenos días.